El comandante de bomberos en Cabo San Lucas, Juan Carvajal, indicó que ante el crecimiento poblacional en zonas de riesgo, tienen un gran reto ya que son familias nuevas que han llegado recientemente y desconocen la zona, por lo que es de suma importancia alertarlos con tiempo ante la llegada de las lluvias, y es que dijo que gran parte de la ciudadanía ya tiene experiencia tras los fenómenos de Odil y la tormenta tropical Lidia. Lo anterior tras el pronóstico de lluvias para el próximo fin de semana, por lo que es importante informar, dijo, de los riesgos que generan las zonas donde habitan y en tanto que las familias atiendan las recomendaciones de las autoridades. Creo que actualmente el reto es esa gente que llegó en los últimos cinco años. Mucha de la gente que sufrió los efectos de Odil, la tormenta Lidia, de alguna manera ya están preparados, por lo menos en lo que toca psicológicamente, ya saben a qué se van a enfrentar, y eso los hace actuar de manera preventiva, saliendo a comprar víveres de manera anticipada, preparando sus viviendas, cubriendo las ventanas, en fin, todas las medidas que se recomiendan para recibir a un huracán. Pero ahorita yo creo que el principal reto para las autoridades y para los cuerpos de emergencia, de seguridad, son esos miles de personas que llegaron, que vienen de otras partes del país, que se asentaron de nueva cuenta en lechos de arroyos, que están en zona de riesgos y que no tienen la experiencia de haber vivido un huracán. Ese va a ser el principal reto, de alguna manera se está tratando de solventar, llevando capacitación, llevando mensajes de prevención, inclusive ahorita mismo la alcaldesa nos acaba de dar la encomienda de poder llevar equipos de manera preventiva a aquella gente que esté en zonas de riesgo para que pueda evacuar de manera rápida. Con imágenes de Julio Parra, CPC Noticias, Guillermina de la Tova.